Hola, bienvenidos a Cook It Home. Cook It Home es una consultora gastronómica de innovación que pone en contacto a chefs, restaurantes y hoteles con personas que desean llevar a cabo una experiencia gastronómica completamente diferente. En el día de hoy queremos presentar una temática de lo más ingeniosa y para ello vamos a hablar con los responsables. Cuéntale a nuestros seguidores y a toda la gente que nos está viendo ¿Quién tú eres? Yo soy Juan Ralofe, amigo de la comunidad de Valenciana, de Alicante en este caso estoy trabajando en Medidor, en el otro día de Necia, aunque 5 estrellas buscitas y nada, un sitio donde se cuida mucho la gastronomía, he trabajado mucho con el producto de la tierra y pues nada, sorprendemos a nuestros clientes cada día. Pues verás, yo soy Bebe, soy en Cádiz, en un sitio precioso que se llama Nargazo Alcartero y vamos a estar el 25 en Madrid, haciendo un pool especial con Ratatouille. Así que os quiero a todos allí, ¿eh? Pues mira, yo soy Fran González, el dueño del restaurante donde pretendemos liarla. Voy a no ser serio, porque si no me decís que soy muy serio. Y nada, estamos tratando de hacer una experiencia bastante bonita y sobre todo que salga de la rutina. Cuéntanos un poquito acerca de tus platos, pero muy poquito, muy poquito, para que no le demos toda la información a los seguidores. Bueno, muy poquito, muy poquito, así por encinita, viniendo de Cádiz, vamos a utilizar el azul rojo de Almadraba. Gracias. Con una temática francesa, por supuesto, y vamos a hacer un plato muy especial para mí, porque yo en la serie soy coré, que es la chica esta malhumorada y es impente. Y vamos a hacer un plato que ella saca y nada más. Donde no lo puedo ir a perder, antes que nada, porque la verdad es que yo y mis compañeros vamos a hacer unos platos fantásticos. En mi caso, yo voy a defender dos platos, ¿vale? A ver, no se puede decir qué plato, ¿vale? Una pequeña pincelada, pero tenemos que dejar la intriga para que vengan y nos vengan a ver. Si le contamos todo desde ya, pues no es sorpresa. Juanra. La experiencia, ¿en qué va a consistir? Pues si entra a 20, no es sin nada, pero creo que va a ser la hostia. Y porque sí, porque sí, básicamente el emplazamiento, los chefs que van a venir para mí, lo poco de lejano, porque creo que son la puta bomba, hablando en plata. Suena súper rico, meme. Pues nada, recuérdanos cómo se llama la experiencia y qué día es y sobre todo dónde es para que empiecen ya a comprar las entradas. Pues sí, la experiencia es en Madrid el día 25 de mayo, en Jaquetea de Fran González. Y aquí estaremos, va a ser una experiencia súper chula, súper divertida y va a ser Ratatouille. Pues sobre todo decirles a toda la gente que va a venir para que les sorprendamos que realmente van a ser muy contentos. Por lo tanto, yo como mis compañeros hemos trabajado en unos platos muy especiales, únicos para esta ocasión y donde realmente van a quedar encantados. No, es que no van a querer que se termine la velada. Ya no solo por los platos, sino porque tanto el espectáculo que se va a montar, el fotocall que vamos a tener, la música en directo, todo lo que vamos a tener en relación, fantástico. Y nada, y bueno, vais a ver un poco la escenificación, entre comillas, de la película Ratatouille en un restaurante y bueno, la gente va a poder vivir un poco lo que fue la película, pero insinuos. Solo decir que, bueno, que va a ser una experiencia sobre todo fuera de uso, ¿vale? Que la gente tiene que venir a estar dispuesta a todo. Así que ahí lo dejo. Bueno, pues los invitamos a todos, ¿verdad? El 25 de mayo a las 9 de la noche tenemos una cita en tu restaurante, Jaquetechea de Fran González. Pues creo que ya está todo más que dicho y más que claro, que tienen que comprar la entrada ya, que se quedan sin ella. Y nos vemos el 25. Nos vemos el 25. A seguir trabajando. Hasta luego. Bueno amigos, la expectativa ya está creada. El siguiente paso lo dais vosotros. Ya sabéis, recordad, para reservar vuestra entrada lo podéis hacer de dos formas. Una de ellas, visitando a nuestro amigo Fran al restaurante en calle Vallehermoso número 25 de Madrid. Jaquetechea Fran González. Y en nuestra web www.cookexperience.com Aquí debajo la dejamos. Nos vemos el 25. No digas tacos, Fran. No digas tacos. Perdón. No es cookie home, es la cookie peri. No es cookie peri. ¡Ah!